Es que es una sorpresa. Ya se han dado cuenta que soy débil, y con sólo una sonrisa puedo en todo conseguir. De mi corazón se han vuelto dueñas, y me alegran la existencia con sólo en ellas pensar. Entre gimnasia y la tarea, van creciendo muy deprisa. Ay, 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 las quisiera detener. Y enseñarles cada día su importancia, su valor, quiero cuidarles el corazón. Son como un jardín en primavera. Que se viste cada día, de belleza y esplendor. Son como palomas mensajeras, que el Señor mandó del cielo, para hablarme de su amor. Entre gimnasia y la tarea, van creciendo muy deprisa. Son como palomas mensajeras, cuando se viste cada día sufrirás. Son como palomas mensajeras, y le lo mataliśmy, y mi amor. Quiero darles tantas cosas, quiero darles tanto amor, tanta atención y enseñarles cada día su importancia, su valor, quiero cuidarles el corazón. Quiero darles tantas cosas, quiero darles tanto amor, tanta atención y enseñarles cada día su importancia, 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 su importancia. Quiero darles tantas cosas, quiero darles tanto amor, tanta atención y enseñarles cada día su importancia.